Hola que tal chicas, como están? Soy Ale, hoy les traigo un nuevo tutorial de este maquillaje super festivo para la navidad así que espero que les guste el video y empezamos con el tutorial Bueno chicas, como siempre voy a empezar con la base, voy a usar hoy esta de Dior que se llama Forever Undercover esta base me encanta porque es super mate y dura muchísimo el color que yo uso es el 33 con una esponja húmeda voy a ir aplicando la base en todo mi rostro voy cubriendo todo el rostro con toquecitos el siguiente paso sería aplicar corrector, voy a usar este de MAC que se llama Mineralize Concealer en el número NS25 voy a aplicar donde siempre aplico, en un triángulo bajo los ojos un poquito en el mentón una línea recta en el medio de la nariz entre las cejas una línea recta también al costado de la nariz como siempre voy a sellar mi base con el polvo de Criolan con toquecitos voy a broncear mi piel con el polvo de Max Factor, el 01 Golden muy bronzando bien todo, los cachetes, en realidad es ni yendo el lóbulo en la oreja para abajo en diagonal también en la frente también esta parte de acá abajito voy a usar este iluminador de Ofra que se llama Star Island es muy lindo es así un blanquito medio dorado y voy a aplicar acá ahora voy a usar rubor este de Palladio que se llama Baked Blush me gustan mucho los rubores que son Baked porque quedan más naturales y son así brillositos y no tan pigmentados para hacerlo un poco más rosadito voy a aplicar este de Pupa que se llama Like a Doll Blush el número 001 es un rosadito ahí, clarito quiero que sea un poco más fuerte mi rubor ahí por último para el rostro voy a usar la paleta de contornos de Kat Von D voy a usar el color del medio y voy a hacer contornos en polvo bien acá pensando siempre de atrás y ahí le intensifican un chiquito pero solo ahí le intensifico, no es que todo sino que ya muy brillo y feo y le traigo acá pero cuando ya no hay nada en la brocha tipo cuando dibujo un cadáver porque tu cara quede bien así para la parte de los ojos voy a usar esta paleta de Morphe que es la 39A es enorme esta paleta pero tiene colores muy lindos voy a empezar primero con este color voy a usarle como transición este grandecito que está ahí y voy a ir aplicando el color en mi cuenca y voy a ir aplicando el color en mi cuenca como berenjena puede ser más o menos este voy a usar este, retiro bien el exceso y voy a aplicar acá en la esquinita con toquecitos nada más solo en la esquinita donde terminan las pestañas van aplicando el color y van trayendo adentro una vez que aplican todo el color ahí recién difuminan cuando la brocha ya casi no tiene color vamos a ir empujando hacia afuera para difuminarle mejor ahora con una brocha limpia voy a ir difuminando aún más ese color con la brocha pequeñita voy de nuevo con ese color oscurito y le voy a volver a intensificar acá con toquecitos voy subiendo la sombra arriba ahora con este color brillosito que es medio rosadito voy a aplicar en el párpado móvil voy a aplicar todo ese color en el párpado móvil ahora con una brocha súper súper finita voy a ir con el color negro de la paleta y voy a delinear pero tipo smoky la parte de las pestañas solo donde están mis pestañas voy a pasarle este negrito y luego acá abajo porque no quiero achicar demasiado y le voy a ir difuminando hacia arriba no hace falta que sea perfecto no hace falta que sea perfecto porque va a ser un delineado así sucio bien smoky nada más no se pasen de la pestaña así apenitas voy a usar este y voy a delinear primero toda esta zona y después voy a usar este y voy a delinear hasta la estoy yendo ahora con el color de transición voy a alinear todo el ojo ahora voy con el segundo color que usamos recuerden que solo usamos tres colores la transición ese medio granatito y negro nada más bueno chicas ahí me apliqué todo el iluminador en las lagrimales y lo que hice ahora fue aplicarme pestañas costizas como pueden ver usé estas pestañas las pink en tamaño largo de Makeup Station que son súper lindas y naturales para el labial de hoy voy a usar el delineador 752 de New Color y Mannequin de Jeffree Star que es un color súper lindo voy a empezar delineando los labios me gusta hacer un delineador más oscuro y un labial más clarito para que mi labio parezca más grande lo que voy a hacer es dibujar una X primero dibujo una X y luego le redondeo oscurezco las esquinitas este es uno más claro pero va a quedar así medio como un hombre ¿ves? lo pongo en el medio al clarito y ilumino voy a usar el fijador de Morphe y obviamente mi bañoneto y el maquillaje ya está a prueba de huracán bueno así que eso fue todo el tutorial chicas espero que les haya gustado si recrean el maquillaje por favor etiquetenme sus fotos quiero ver y espero que les haya gustado el video por favor no se olviden de suscribirse a mi canal y darle un like al video y nos vemos en el próximo tutorial chao chicas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!